¿Sabes quiénes nos acompañarán en el telemaratón Televida? Ahora te muestro. Conhecemos a miles de familias con Dios a través de la comunicación. Donando a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Banco Popular, cuenta en pesos. 771-786-472 Cuenta en dólares. 781-622-626 Banco de Reserva, cuenta en pesos. 300-78005 RNC de Televida, 430-043-346 Telemaratón Televida, puntos. Llegamos más lento. Y lo mal que tiene la gente es que no se da...